Música ¿Qué tal? Buenas noches, gusto de reencontrar una nueva edición de 3 puntos historias de vida desde aquí de la Auditoria Libertador con la realización de Espacio Creativo TV por los próximos 30 minutos vamos a estar hablando en este mes de octubre en el cual el partido de Ramallo cumple 150 años de vida y como lo hemos hecho en programas anteriores también en este recorrido cruzando la historia y la vida de las personas con Alejandro Ballester intendente de aquí del partido de Ramallo durante el periodo 1987-1997 diputado provincial, posteriormente director de ANSES y presidente del Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires de la historia, del presente, del pasado y por qué no decirlo también del futuro en esta mirada que fuimos dialogando con el propio Alejandro Ballester para tratar de atravesar lo que son 150 años de historia y donde también, obviamente, porque no puede ser de otra manera está atravesado el mismo entrevistado en este caso Alejandro Ballester y nos invitamos a compartir los próximos 30 minutos aquí en 3 puntos historias de vida Bueno, bienvenido Alejandro Ballester, gracias por estar, gracias por venir No, gracias a vos por invitarme Estamos en este mes de octubre y, digo, para empezar el programa transitar un poco lo que representan como un hombre que ha ejercido la función pública como uno de los intendentes que tuvo el partido de Ramallo estos 150 años de vida ¿Qué representan interiormente y obviamente como vecinos? Mira, interiormente el hecho de haber sido intendente de Ramallo para mí va a ser un honor que no, digamos, que está por encima de cualquier otro logro que uno pueda tener en la vida salvo los relativos a la familia y demás Máxime que yo me siento una persona, digamos, de toda la vida de Ramallo he conocido el Ramallo antiguo, el Ramallo de los años 40, el Ramallo de los años 50 vi ese proceso de transición cuando se iniciaba la democracia y veo el Ramallo de hoy donde las condiciones de vida de la población han cambiado positivamente en los últimos años, muy bien se han hecho obras de infraestructura y Ramallo participa de una posición productiva dentro de la provincia de Buenos Aires y dentro de la Argentina de excepción de excepción, de excepción es decir, hay muchos distritos, particularmente el conurbano que tienen un gran desarrollo industrial pero no tienen agro hay otros distritos agrícolas que les falta pero lo básico de una industria y Ramallo está, digamos, en la punta de los dos segmentos así que las condiciones son excepcionales y realmente haber sido intendente de Ramallo vuelvo a repetir, es un orgullo y aún, digamos, no siendo intendente de Ramallo y estando, digamos, tratando, viajando permanentemente por la provincia y por distintos lados cada vez que vuelvo una noche a las 11 de la noche a Ramallo me paro un poquito a mirar las luces porque es una emoción permanente pasar por debajo de la alcantarilla es como entrar un poco en el jardín de tu casa acá están mis afectos, mis amigos la gente con la cual he convivido toda la vida porque hemos sido compañeros de ruta con todo y los lugares encantadores que tiene Ramallo no, no, esto no tiene comparación es decir, la persona que vive en una ciudad de 3 millones, 4 millones de habitantes no sabe, no goza ni del 40% de los privilegios que tiene el que vive en un lugar como este Alejandro, vos hablabas de la década del 40, del 50 ¿cómo recordás aquellos años? estabas en la escuela primaria creo que en la escuela 3, si no me equivoco después en el instituto secundario ¿cómo recordás todos aquellos años? yo recuerdo digamos los esfuerzos que han hecho nuestros bisabuelos nuestros abuelos los inmigrantes y los criollos para sobrevivir en esta Argentina son solamente equiparables a los esfuerzos que han hecho los soldados de la guerra y la independencia o de cualquier otro conflicto es decir nosotros vivimos una epopeya nuestros abuelos han trabajado como de una manera brutal con herramientas rústicas en medio de una desolación sin tener las leyes previsionales ni los sistemas de salud aptos para que una persona se desarrollara es decir esta es una tierra de pioneros también yo recuerdo cuando yo tenía digamos el año 57, 58 por la calle de mi casa que no estaba pavimentada la que rico pasaban tropas de carretas porque el transporte de cereales al puerto se hacía con carretas de 6 ruedas y 6 caballos y un cadenero entonces iban por ahí veías pasar 50 carretas de ese tipo y si yo se lo cuento a mi hijo termina pensando que estoy mal de la cabeza y sin embargo había 3 camiones 5 2 taxis 26 teléfonos y el esfuerzo que hacía la gente era brutal mi abuelo hombreaba bolsa en el puerto por eso me he enamorado perdidamente del poema del negro castillo porque cada vez que lo leo me parece estar viendo a mi abuelo iban con analfabeto completo iban con una faja ancha que los protegía del esfuerzo una bombacha bataraza alpargata sin cordones porque eran las más baratas y una pañoleta que se ponían en la cabeza para el tu abuelo Locardi mi abuelo Correa Correa mi abuelo Locardi hizo un trabajo Pedro mucho más bravo todavía era ladrillero tenía horno de ladrillo así que cuando había que digamos la masa del del barro una vez que se empieza a trabajar no se puede parar tenés que ponerlo a punto o no empezar entonces ataban un caballo a las 6 de la mañana para pisar y terminaban a las 8 de la noche 9 de la noche hasta que el trabajo estuviera a punto después había que cortar los ladrillos en el piso después de secado ponerlo en una pila después quemarlo y era un trabajo brutal la gran mayoría de la gente que hizo ese trabajo termina con enfermedades serias porque el contacto con el barro te da te trae hongos enfermedades y demás y gente que terminaba a los 40 años extinguida como trabajador así que yo digo que hoy vemos un montón de digamos gracias a Dios hemos podido alcanzar poder comunicarnos con Buenos Aires cuando se puede digo a través de un aparato que llevábamos en el bolsillo antes tenía que ir a la telefónica te daban un turno te decían no venga y va a estar a la escapaca a las 2 de la tarde está esto fue toda una epopeya yo por eso digo ha sido siempre un orgullo estar entre gente que nos ha dado ejemplos tan importantes tan vivos Arracam Camiones Sociedad Anónima Punto Integral Oficial IVECO Camiones nuevos y usados garantizados representante en toda la zona IVECO Argentina Ruta 9 kilómetro 205 Villa Ramallo y en Arrecifes Ruta 8 y 51 ¿Te querés ganar un cero kilómetro? Entonces andá a Supermercado Serve y participá del sorteo de un Renault Clio sumá 600 pesos en los tickets de compra y en 11 de enero te podés ir manejando tu auto nuevo Supermercado Serve siempre sumando servicios para sus clientes ¿Sabés por qué estoy asegurado en la segunda? Porque ante un siniestro te das siempre la segunda oportunidad La segunda tiene valores que yo comparto por eso siempre quiero seguir siendo parte de este gran equipo Grupo Asegurador La Segunda Soy del equipo de La Segunda Bueno y en todo esto me imagino con vos que has viajado que has estado que bueno viviste en Ramallo viviste en Buenos Aires te tocó exiliarte en su momento en Andorra en Andorra que no me acordaba las vueltas y todo eso debe haber algún momento de click interior con tus padres digo con Walter y con tu mamá digo cuando en todo esto porque bueno sos un apasionado por la historia y te encontrás con tu papá profesor de historia me encuentro yo lo he contado creo hace poco en otro medio porque era un tema que no quizás yo no lo tenía tampoco muy bien muy bien entendido yo lo conocía a mi papá a los 20 años 21 años sí resultó que era profesor de historia en la escuela de periodismo de Buenos Aires yo tenía alguna noción de cómo quién era él y mi mamá Elida Locardi se fue de Ramallo a los 17 años a trabajar como mucama en Buenos Aires porque no le gustaba el trabajo que iba a tener que hacer si se quedaba en la casa de mi abuelo así que dijo bueno voy a ver si hago algo más liviano limpia piso así que no le fue tampoco una mujer bellísima una foto que tenés vos en tu casa hablando por teléfono siempre la recuerdo bellísima y una mujer con un espíritu libertario ella estuvo siempre muy acostumbrada a construirse su propio destino fue artista de cine perdón de radio novelas de telenovelas de fotonovelas fotonovelas las revistas que venían con todos y dilofín fascinación todo eso y después se puso un negocio le fue muy bien y digamos logró se volvió a ramallo cuando se jubiló y pobre no pudo disfrutar de lo que había logrado porque falleció al poco tiempo de venir ahora ahora era imposible que fuera ingeniero industrial vos no 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 eso estamos atravesados yo pertenezco pertenezco a una generación a mí en la vida en la vida se me ocurrió pensar que yo iba me iba a dedicar a la política es decir pertenezco a una generación que estaba muy indignada con la dictadura militar de entonces estamos hablando de la revolución argentina muy indignada y queríamos trabajar por la democracia trabajar por la justicia social porque la sociedad alcanzara una mayoría de edad que los militares nos habían negado unas libertades y y esta fue la motivación jamás se me ocurrió que íbamos a terminar de funcionarios públicos ahora muy particular también porque yo pienso en los pibes de ahora y en tu grupo estaba Valito Juan Carlos Giuliani Mico Sechi Carlitos Vega Carlitos Vega y se me va a escapar algunos más pero a ver en los momentos que se vivían en aquella época si no me equivoco con Valito y algunos más no sé si no se fueron hasta Chile con respecto a los que eran el gobierno de Salvador Allende creíamos que nos iba a atender Allende en el despacho esto por supuesto que no ocurrió no pero atrás de esa generación había otra generación que había hecho un trabajo de difusión política en la clandestinidad muy bueno no voy a hacer nombre porque gracias a Dios están todos vivos pero bueno el Manco Comoli el Loco Tellería que se yo Zapallito un montonazo de compañeros Nis el cura Nis y atrás de ello otra generación más que era la generación de Don De Franco que se yo del Castelo Lito Ceja un montonazo de gente es una injusticia nombrarlo porque Orlando Gaeto que venían con una formación importante que le dieron paso a la juventud dijeron bueno mirá si Valito tiene que ser candidato listo que sea nos allanaron confiaron en nosotros y eso Valito tenía 28 años cuando fue intendente de Ramallo así que bueno le salió bien a ellos y un poquito bien a nosotros también tres hijos dos nietos me imagino todo esto como te deben preguntar tanto Santino como Loli o no mirá Loli es muy chiquita todavía tiene yo te digo Loli es una una mente brillante metida en el corpito de una nena porque tiene y Santino es un apasionado de la historia es un apasionado fundamentalmente de la historia y yo pienso que se va a dedicar a la letra tiene una tiene una ya va en una formación es un placer que te da la vida hablamos el mismo idioma por lo menos además te estás muy interesado en saber qué es lo que ha pasado por qué se llega a toda esta situación que no es poco para aquellos que no saben cuántos años tiene Santino nueve años sí 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 Alejandro y bueno en esto también hay diferentes momentos digamos que tiene que te tocó atravesar cómo fue la vuelta del exilio vos lo tomaste como un exilio eso porque la verdad que era una época muy pesada digamos nosotros nos teníamos una base en esa época con Graciela en Buenos Aires que era la casa de Estela Acuña ahí se juntaban 25 30 personas por viernes sábado a hablar de política Estela ¿estela militaba también? Estela tenía una militancia digamos que en otros planos pero bueno Estela y Graciela fueron dos de las echadas de la plaza en aquel famoso momento así dice que se escondieron en un saguán y de pronto se dieron cuenta que dentro del saguán había otra persona y preguntaron ¿quién hay aquí? y dice no se preocupen señorita soy policía pero si salgo a la calle voy a tener un problema peor que acá así que no allí iba gente digamos conocimos a la hija de Silvio Frondizi sufrimos todos un impacto muy muy grande cuando Ana Frondizi cuenta que Ana se va con Estela a Europa sufrimos un impacto muy grande cuando Ana cuenta el secuestro de su padre y la muerte de su marido entonces medio que fue una señal de alerta con posterioridad ellos se fueron nosotros nos quedamos un año más y diciembre de 1975 la Argentina era un polvorín había un golpe de estado en marcha que fue abortado para el 20 de diciembre recuerdo el golpe del brigadier Capellini creo que se llamaba un ataque gravísimo a un cuartel en Montechingolo un asesinato de cuatro militantes de la juventud peronista en Lanús en una plaza de Lanús públicamente los mataron y bueno yo en ese momento era alumno de digamos de los profesores de la tendencia en la facultad de Derecho que eran Eduardo Dualde el Dualde de los Derechos Humanos Rodolfo Ortega Peña Mario Hernández Roberto Zinigaglia que era gente que ya a Ortega Peña lo habían matado creo que en noviembre diciembre también Carlos Pellegrini y Córdoba a Leni y Córdoba le habían puesto 25 tiros entonces nosotros dijimos bueno acá más tarde o más temprano irán a venir por nosotros a Graciela ella era alumna de bioquímica y al decano un joven decano que tenía perdón el rector de la facultad le ponen una bomba el doctor Raúl Laguzzi le ponen una bomba a la casa de Laguzzi que Graciela lo conocía y era estaba muy muy vinculado porque ya tenía su militancia ahí también y resulta que en vez de matarlo a él lo matan un bebito de un año un año y pico entonces el clima de tensión era muy muy grave dijimos bueno mirá si nos íbamos a ir el año que viene vámonos ahora estábamos subiendo al barco en barco estábamos subiendo al barco algún día preguntárselo a Graciela a último momento el barco para no sale y sube una patrulla de la prefectura hay hombre armado con fal a controlar el barco como Ramallo tiene esas cosas de que une cosas imposibles en los momentos más oportunos al frente de la patrulla venía el peludo Velázquez y dice chico no se preocupen no andamos buscando a nadie hay una amenaza de bomba dice así que vamos a revisar el barco y después vamos a esto yo lo miro para atrás y parece un sueño parece que hubiera ocurrido en otro tiempo y sin embargo todas estas cosas fueron pasando y bueno la vuelta una vuelta con miedo porque no sabíamos yo en algún momento tuve que pedir un aviascorpus porque no me querían dar un certificado se había perdido el prontuario no sé qué pasaba y no me querían dar un certificado de buena conducta pero en general no tuvimos mayores problemas en Europa tampoco en Europa había una había una una conciencia muy grande de lo que estaba pasando en la Argentina nosotros tomamos digamos conciencia de otra realidad que era la realidad de los campos de concentración o de de los campos de digamos clandestinos de concentración de las torturas de digamos pero bueno era la gente en la Argentina tiene mucha razón en mucha gente es decir no sé lo que pasaba porque los medios tampoco informaban gran cosa vuelven y se vienen acá Ramallo directamente yo me acuerdo de un negocio de la casa hippie te acordás claro sí 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 bueno no pero eso lo tuvimos en fue posterior nosotros tuvimos dos o tres años trabajando yo primero tuve un taxi en Buenos Aires y después pusimos una casa de ropa de confecciones nos fue bastante bien después bueno vino en calle Santa Fe en la avenida Santa Fe en la avenida Santa Fe hecho de todo como dijo Horacio Brostiza menos tener hijo menos parir después todo lo otro no va a pasar y después vuelve en la carramalla y bueno ya ahí empieza todo lo que es volvemos en un momento en que justo digamos durante la guerra de las Malvinas nosotros desde el 2 de abril del 82 al 14 de junio no abrimos la caja del negocio no se abría para sacar algo que hubiera dentro un botón un alfiler nos fue muy mal medio como que fue el golpe de gracia y volvimos a una etapa muy promisoria porque pusimos un negocio en Villa Ramallo que nos fue también muy bien digamos la gente nos apoyó muchísimo por eso a mí me cuesta decir esta diferencia entre Bagrero y Cuicero a mí medio pero lo otro era una época muy promisoria porque la gente había puesto también todas las expectativas en el cambio de gobierno en la salida de la dictadura y eso me parece que fue la etapa más grandiosa que tuvo digamos mi generación porque lográbamos digamos el pueblo argentino lograba una cosa que parecía imposible que era votar y que un gobierno durara y que tuviera tanta expectativa como esa fue uno de los momentos más bellos de la historia que me tocó vivir en Perfus Shop encontrarás una amplia variedad de fragancias nacionales e importadas en líneas de belleza las mejores marcas y productos de primera calidad también encontrarás todo en pañales y accesorios para vos y tu bebé regalidad y artículos de limpieza vení a conocer una perfumería creada y diseñada para disfrutar tu belleza Dr. Bonfiglio 469 Villa Ramallo siguen sus problemas de humedad Placa San Francisco inventó la solución anti humedad definitiva su tecnología no tapa la humedad en la microevapor en el día y con 10 años de garantía con revestimientos y cielo raso San Francisco sale la humedad y entra el buen gusto sigamos haciendo juntos Ahora, bueno, fuiste intendente diputado provincial director de ANSES bueno, de ANSES pasaste por diferentes estadios presidente del IPS y se me puede escapar algo más pero en un momento dado decidí bueno, hasta acá llegué digo que no se dan todos los dirigentes políticos y más por ahí en lo que ha sido la vuelta de la democracia uno lo que observa y corregime por ahí si me equivoco es que como que te volviste a vivir a ramas o sea, vas una vida como un vecino más es como que digamos estás en otro lugar en el cual para muchos te transformaste en nombre de consulta desde dentro del peronismo porque los muchachos los chicos te están pidiendo mucho que sea candidato nuevamente y ya se lo ha explicado no sé cuál es la visión por otro lado porque bueno sos una persona joven desde la oposición te consultan también obviamente en el día a día ¿qué se siente? por eso debe ser muy reconfortante ¿no? digo, a ver pasar por la gestión pública hay que hablar con todos y hoy por hoy tener por ahí una posición formada y ser de nombre de consulta no es un dato menor Mirá yo quizás si tuviera una visión más optimista de la realidad política argentina debería estar participando y de pronto podría ser candidato a algo no lo soy porque por momento tengo un pesimismo importante a mí esto lo quiero decir con respeto a todos los que están trabajando porque también un chico que se incorporó ayer a la vida política y que está trabajando en el lugar donde esté en el peronismo en el radicalismo tiene un tiempo para aprender y tiene un tiempo para madurar igual convengamos que la formación que hay hoy es bajísimo pero el problema más grave está en la clase política veterana acá no hay digamos la gente nosotros yo escucho muchos dirigentes del peronismo y de otros partidos que están con un discurso propio de los años 30 es decir la Argentina es un país que tiene un potencial suficiente como para ser mejor que Canadá para ser mejor que Australia que Nueva Zelandia y que muchos países europeos si nosotros nos limitamos a hacer lo que podemos hacer después de muchas vicisitudes es un cumplimiento a media de los mandatos políticos lo que deberíamos ser es lo que debemos ser de acuerdo a la potencialidad es decir el argentino medio no es un tipo atrabiliario que no tiene tenemos una una población que le interesa mucho la política que está muy pendiente de muchas cosas lo que pasa es que la clase política está fallando si vos me decís el dilema de la Argentina hoy es patria o buitre me parece que sí, bueno es una consigna estudiantil para ir a hacer política a la facultad pero si vos querés pensar un país para dentro del 50 años tenés que saber que tenés que tener inversiones en la Argentina porque nosotros fondos propios no tenemos tenemos que reformular el Estado de manera que el Estado le pueda dar en servicio lo que la gente pone para sostenerlo un Estado eficaz y vos si vos a mí me dices mira queremos hacer un IAPI o una Junta Nacional de Grano yo te digo fantástico tenés la gente apropiada eso va a ser una Junta Nacional de Grano el tipo va a poder levantar un teléfono y comprar y vender en un segundo al precio que convenga o esto se va a transformar en un elefante blanco donde va a ir el sobrino del sobrino del nieto así no se puede decir con esto con esto no pueden manejar ni una Junta de Grano ni una empresa aérea ahora si vos tenés un Estado eficiente que trabaja que pone por encima de los intereses de la persona los intereses del conjunto es muy probable que esto pero yo no le veo ánimo no veo no veo no veo el otro día va un abogado a hablar a la televisión en Rosario a un canal colega tuyo entonces hablan del narcotráfico entonces el periodista le dice mire cómo se arregla el problema del narcotráfico en Rosario y este abogado un dirigente social de importancia dice bueno mire dice los narcotraficantes le están pagando 500 dólares 500 pesos a los chicos para atender un kiosco de droga dice y el Estado dice aparece de vez en cuando con un plan social y con este con un bombo para tocar en la murga del barrio dice el Estado tiene que estar presente ahora yo si hubiera sido periodista le preguntaba dígame doctor qué quiere que haga el Estado el Estado tiene que ir a ofrecerle 600 pesos entonces al chico para que no venda droga y este nada digo si al chico no lo formamos de entrada de que hay cosas que están bien y hay cosas que están mal y que muchas cosas que están bien tienen que ver con la ética de hacer bien o mal y muchas cosas que están mal tienen que ver con lo mismo no importa si es tu interés digamos si yo para ganar 600 pesos tengo que hacer algo mal yo tengo que saber que estoy haciendo algo mal no puedo el Estado no puede tener tampoco porque además el Estado ha hecho mucho yo aclaro para que nadie diga mirá este es un gorilón no no el Estado ha hecho muchísimo se han incorporado 2 millones y medio de jubilados al sistema previsional se le ha dado ayuda a la gente que no tenía trabajo ha habido el plan para construir casas a través del PROCREAR es un plan muchas familias si no es que el Estado estuvo ausente tampoco ahora si para lograr mantener a los chicos fuera de la droga vos tenés que ponerle 600 pesos a cada uno después los 600 van a ser mil porque al rato vienen narcotraficantes y dicen vos tenés 1200 bueno es una carrera y una carrera ahora si vos decís hago lo que está bien porque está bien y no me importa si me perjudico no ahí vamos a ser un gran país la última para cerrar una escena imaginaria una mesa una cena y tenés que invitar a 5 personas de los que están y los que no están o 6 personas ¿quién te gustaría tener en esa mesa? ¿en esa mesa? sé que queda chica la mesa pero bueno en esa mesa tendrían que estar digamos si saco los afectos familiares y invito 5 así tendría que estar Valito Juan Carlos Cachete qué sé yo Cacalo como verás y quizás un montonazo de compañeros más una mesa de 5 sería muy chica pero con esa gente hablaríamos un idioma en común y tendríamos muchas cosas para contarnos porque es lo único que podemos hacer a esta altura gracias por venir gracias por estar muchas gracias ya volvemos hasta aquí la entrevista con Alejandro Ballester el gusto de haber compartido con todos ustedes una nueva edición de 3 puntos historia de vida en este recorrido que tenemos en este mes de octubre por los 150 años que se van a estar cumpliendo el próximo 24 de octubre aquí en el partido de Ramallo desde su fundación desde su nacimiento nosotros le proponemos reencontrarnos el próximo lunes a partir de las 22.30 en la pantalla del Somo buena semana para todos chao Tengo los ojos cerrados mi amor porque no te quiero ver tengo los puños cerrados mi amor no me puedo defender pan para hoy y mañana no sé flechas clavadas en el corazón vos me cuidabas con tanta pasión yo no sabía que hacer y te vas y te vas y te vas y mi corazón tendrá nuevas heridas y te vas y te vas y te vas